Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar cultura, vamos danzar cultura Hoy, 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 año Seja morena o loira, venga a danzar cultura Hoy, 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 las manos arriba, cintura solta Dame diez vueltas Danza cultura, no te canches ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Diga y va, fica esperado Quiero ver el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Seja morena ou loira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi A mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que no solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix No te canses Gracias.